Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a todos y cada uno. Estamos en el acto de apertura de sesiones del Consejo Deliberante, periodo legislativo 2017. Buenos días a todos. Muchas gracias por haber asistido y formar parte de esta apertura de sesión ordinaria de este año. Este es el cuerpo legislativo que nos va a acompañar hoy. Y durante todo este año esperamos trabajar y continuar trabajando para este municipio. Así que muchas gracias por estar acá y por decir que apostamos a esta nueva gestión y a este nuevo compromiso que asumimos cada uno de nosotros como consejales. Muchas gracias. El Intendente Municipal, el señor José Luis de Luca, da su mensaje a la comunidad. Quiero contarles, luego de transcurrido un poco más de un año de mis mandatos, lo que hicimos y narrar el plan de gobierno proyectado. Lo hago con un profundo compromiso y entusiasmo por el futuro de Villa del Totoral para este 2017. Porque soy consciente que si le va mal a este Intendente, le va a ir mal a todo el pueblo del Totoral y más a los más humildes. Por tal motivo solicité a todo mi equipo de gobierno las acciones emprendidas en este 2016 y lo que tenemos planificado para este 2017. Hospital Municipal. En salud, la Municipalidad realizó una inversión anual de mantenimiento del Hospital Municipal y de los servicios que en él se prestan de 7.500.000 pesos durante el 2016, erogando un promedio mensual de 583.000 pesos. Los ingresos provenientes de la provincia a través del Fondo de Financiamiento de la Descentralización Fofindes durante el mismo año ascendieron a 5.155.481 pesos. Durante el año 2016 se trabajó impulsivamente en el proceso de recupero de obras sociales y plan sumar, lo cual nos llevó a recaudar a diciembre del mencionado año la suma de 857.969 pesos, por lo que el Municipio financió con fondos propios en saldo de 1.486.549 pesos, representando el 20% del total invertido en el área de salud. No quiero dejar de mencionar que se están realizando los procesos correspondientes de licitación para la adjudicación de la obra correspondiente a la ampliación del área de internado cuyo monto es de 1.838.362. Quiero contarles que el Municipio ya tiene depositado en el Banco Córdoba la primera cuota para la ejecución de la obra que es de casi un millón de pesos. El proyecto consiste en el reacondicionamiento del Hospital Municipal para mejorar sus instalaciones actuales. El mismo contempla la ampliación de la sala de internados, con la construcción de una sala de observaciones con tres camas, la construcción de una nueva sala de shop room, un office de enfermería y modificaciones de ingresos y egresos de las ambulancias. Esta obra proviene del gobierno de la provincia de Córdoba y ha sido posible gracias a las gestiones realizadas por este municipio. Y queremos destacar nuestro profundo agradecimiento al gobernador Schiaretti, que cumplió con su palabra. Y en estos días estamos realizando las acciones correspondientes a los procesos de licitación de acuerdo a la ordenanza de contratación vigente y de esta manera dar comienzo con la obra. Además, una vez finalizada, se podrán seguir las gestiones, ya que empezadas para conseguir la tan ansiada recategorización y de esta manera ampliar los servicios que desde ahí esta gestión trabaja día a día para brindar a su comunidad y especialmente a los más humildes. Se realizaron en el año 2016 67.637 consultas médicas, promedio de consulta médica mensual 5.636, promedio mensual de consultas a especialistas 16.665, promedio mensual de internaciones mensual, 22, promedio mensual de deliberaciones y traslados 45, promedio mensual de prácticas y servicios de radiología 728, prácticas promedio mensual de enfermería 1615. Queremos destacar el trabajo que está haciendo personal del hospital para el recupero de obras sociales y planes humanos. Los servicios que damos en nuestro querido hospital guardia a las 24 horas con médico, enfermeras y dos ambulancias disponibles para el traslado y urgencias. Servicio de radiología de lunes a viernes con pasivas semanales para urgencias. Clínica médica, cardiología, diabetología, traumatología, ecografía, pediatría, endocrinología, odontología, oftalmología, ginecología, gastroenterología, nutricionista, fisioterapia, servicio de salud mental, psicóloga, psiquiatra y asistente social, servicio de enfermería permanente domiciliaria. Se firmó un convenio entre la municipalidad, el hospital y la fundación Hulton para la cobertura de dos estudios mensuales de alta complejidad, tomografías, resonancias, etcétera, entre otras. Se realizaron prevención de promoción de la salud en toda la comunidad, en campañas de prevención de cáncer de piel con servicios de dermatología del Hospital Pediátrico de Córdoba, campaña permanente de prevención de cáncer ginecológico a través de la realización de FAPA Nicolau con profesionales a cargo del municipio, campaña de prevención de dengue, psique y chunguya, con participación del personal de salud del equipo de médicos comunitarios, con intervención de los distintos barrios del doctorado, curso de preparto para contener y acompañar a las embarazadas, optimización del plan SUMAR para brindar cobertura médica a las personas sin obra social, programa municipal de medicamentos, botiquín, con más de 50 medicamentos a cargo del municipio y sin costo para el paciente, programa remedial, entrega de medicación totalmente gratuita, programa PROCORDIA, control y provisión de medicación en forma gratuita a los pacientes diabéticos, realización para toda la comunidad de cambio pulmonar en coordinación con la Universidad Nacional de Córdoba y el equipo de médicos comunitarios, jornada Día Mundial de la Diabetes con actividades en la comunidad, realizando tomas de glucemia, control de peso, valoración nutricional y enseñanza de viandas saludables. Un tema al que me quiero referir es el trabajo que realiza nuestro hospital municipal y su equipo en accidentes viales que ocurren en cualquier ruta nacional, provincial o camino secundario de nuestro departamento, allí están las ambulancias de nuestro hospital, con médicos, enfermeras y chofer, sea el accidentado de Jujuy, Buenos Aires, Usuaya, del departamento Totoral o de la misma Villa del Totoral. Ahora, siempre, siempre están los profesionales en el Hospital Municipal de Villa del Totoral y a ellos mi profundo agradecimiento. Medio Ambiente, en este año 2016 continuamos participando y formando parte del convenio con CONICET y la Universidad Tecnológica Nacional para implementar de manera conjunta con docentes y alumnos de los distintos secundarios la evaluación del registro de la vivienda para la salud en Villa del Totoral. Se realizará un proyecto de trabajo con Objetivo Basural a Cielo Abierto, planta de gestión de residuos sólidos urbanos en conjunto con docentes y alumnos secundarios y haciendo partícipe a toda la comunidad para ser presentada en la Organización Panamericana de la Salud. Se trabajó muy intensamente en el programa municipal de castraciones gratuitas destinado a disminuir la población animal, perros, gatos, en riesgo por su situación de casas y abandono y a familias de escasos recursos que no pueden asumir el costo de castración, realizando 15 prácticas mensuales. Se puso en marcha el programa Relevando Peligros, evaluación de riesgos asociados a elementos de la vía pública que pudiesen generar situaciones de peligro con daño a personas y o bienes, caída de árboles, cableado eléctrico, etc. Se está fortaleciendo los puntos verdes, optimizando y manteniendo de los mismos con recurso humano y medio de movilidad para el traslado, como un valioso elemento a la comunidad, para fomentar el reciclado de materiales. Se realizó gestión con empresas locales de reciclado para que recepte el material, disminuyendo de esta manera el volumen de lo que se destina al predio del basural. Obras públicas del año 2016. Desde mi gestión, la obra pública está orientada a resolver las carencias de los distintos sectores de la vía y mejorar la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos. Busco y deseo una vía del tot oral para todos. Es por ello que todos los días, desde la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Obras Públicas y Servicios Públicos y el Corralón Municipal, se trabaja para tener un pueblo más limpio, más ordenado, con servicios públicos de calidad y excelencia, mediante el mantenimiento de las obras ya existentes y la ampliación de la red de servicios, posicionando a la obra pública como un motor de desarrollo e inclusión social. Durante el 2016, las erogaciones de capital presupuestadas fueron de 53.101.000 pesos. Al finalizar el año 2016, se ejecutó un total de 14.862.802 pesos. De eso, el total ejecutado del 80% se financió con fondos municipales, siendo el 2016 el año que más fondos propios se han destinado en obra pública. A continuación, pasaría a numenizar lo que hemos realizado durante el año 2016. En el baniario municipal se realizó una reconstrucción y revalorización del predio perteneciente al baniario municipal. Se repararon los muros de contención de recién de la pileta mediante la realización de nuevas mamposterías y revoques para su posterior pintura. Se colocaron las escaleras, sillas para guardavila y se arreglaron las dos compuertas que permiten el desagote de la misma y la reja de descarga. Se volvieron a construir los veredones y el puente peatonal que permite y facilita la circulación dentro del predio. Se recuperaron sectores de la pica histórica que habían sido dañados. Se realizó una recuperación de todo el espacio verde mediante la extracción de árboles secos, la poda de distintos árboles y la construcción de canteros y colocación de flores. La colocación de luminarias en los distintos sectores del predio. La inversión realizada en el baniario fue de 600.000 pesos, lo cual fue financiado íntegramente con fondos municipales. La limpieza de la costa del río se armó que se armó con una cuadrilla de trabajo destinada al mantenimiento de los márgenes del río Totoral. Durante el transcurso de este año se recuperó la costa del río realizando un trabajo de limpieza sobre el cauce del río y los espacios verdes. Se construyeron 30 asadores dobles y se colocaron cestos de basuras en las distintas zonas del río. Se recuperó la ciclovía mediante reparaciones en su sendero y luminarias. Implicó una inversión en esto de 150.000 pesos con fondos del municipio. Se realizaron los ingresos al barrio Sabatín, el ensanchamiento de los ingresos desde la calle Santiago del Estero hasta la calle Entre Ríos mediante la colocación de tubos de hormigón premoldeados de un metro de diámetro. Al mismo tiempo se colocaron dos luminarias halógenas con base artesanal en cada ingreso para mejorar la circulación de los mismos durante la noche. Cada ingreso le implicó al municipio una inversión de 50.000 pesos. Cada uno fue financiado íntegramente, reitero, con fondos de nuestra municipalidad. Durante el año 2016 se construyeron 1.870 metros cuadrados de cordón cuneta y badenes de hormigón H21 en las calles de Barrio y Fátima, logrando un 65% de avance de obras. A fines de este mes se está dispuesta la rendición de las obras para la finalización del 100% de la obra. Cuadrillas de limpieza A lo largo de este año se dispusieron distintas cuadrillas de limpieza para reforzar los trabajos de recolección de basura verde, limpieza de puntos verdes, desmalizado y limpieza de espacios verdes. Estos grupos nos permitieron acelerar los trabajos de mantenimiento e ir solucionando problemas que iban y van surgiendo durante el curso del día. Estos trabajos implicaron una erogación mensual promedio de 100.000 pesos financiado con fondos municipales. Obra de refuncionalización de edificios municipales. Nos encontramos trabajando en la puesta en funcionamiento de cuatro oficinas en el edificio donde funcionaba el Departamento de Aplicación de la Escuela Normal Superior. En tales oficinas funcionará la Dirección de Inspección y Transporte creada este año, el área del taller de costura municipal, la Secretaría de Salud y Medio Ambiente y una sala para la realización de cursos y talleres con los espacios acordes para las capacitaciones y disertaciones que se van a realizar en este año en esa secretaría. Ya llevamos 100.000 pesos invertidos y planeamos ir reacondicionando más espacios municipales a lo largo del 2017. Obra pública para este año. Durante el 2017, los desafíos que nos propusimos marcarán un antes y un después en la historia de nuestra villa porque los sueños están muy cerca de cumplirse y esos sueños son tres principales. Primero, erradicar totalmente el basural después de 45 años. Segundo, hacer la obra integral de mejoramiento de la red de agua potable. Una obra de casi 30 millones de pesos financiada por la provincia y gestionada por este municipio que dará solución definitiva por más de 50 años a los totalenses. En pocos meses, la provincia estará llamando a licitación pública para el comienzo de la obra y reitero mi profundo agradecimiento a nuestro querido gobernador Juan Esquiareti. Tercero, la obra de remodelación del hospital para su posterior recategorización. Un anhelo que en este año va a ser realidad. Sobre el polo ambiental hablaremos más adelante. Ahora quiero referirme a la obra integral del mejoramiento de red de agua potable. El proyecto consiste en la realización de una nueva perforación para la extracción de agua potable en el predio actual. La profundidad de la misma será de 50 metros. El trabajo consiste en realizar una perforación entubada con caño de acero de 12 pulgadas y 5,5 milímetros de espesor y la colocación de un filtro ranura continuo de hierro fundido de 12 pulgadas engravado, cementado y limpieza de la misma. Además de la colocación de una bomba rotor de 40 HP con un nuevo tablero de alimentación y columna de subida de 6 pulgadas para el llenado de la cisterna. Se construirán dos cisternas de material de 500 mil litros cada una. Una ubicada dentro del actual predio de la perforación y otra ubicada en el área central del pueblo a la que se le anexará un sistema de impulsión automático. Al mismo tiempo se realizarán trabajos de mejoras en la cisterna actual. Se trabajará también sobre la red de agua actual realizando cambios en las cañerías mejorando su diámetro y colocando válvulas reductoras de presión que mejorarán el abastecimiento en los sectores más altos de la villa. Esta obra se encuentra presupuestada en 29 millones de pesos provenientes del gobierno de la provincia de Córdoba. Obra de remodelación del hospital municipal. El proyecto consiste en el reacondicionamiento del hospital municipal para mejorar sus instalaciones actuales. El mismo contempla la ampliación de la sala de internados con la construcción de una sala de observaciones con tres camas, la construcción de una nueva sala de shop room, un office de enfermería y modificaciones de ingreso y egreso de ambulancias. Esta obra está presupuestada en 1.838.362 pesos y proviene del gobierno de la provincia de Córdoba a través de los fondos complementarios de obras gestionado por el municipio en el año 2016. recientemente hemos recibido casi un millón de pesos y estamos realizando los procesos correspondientes de licitación a fin de dar comienzo a la misma en los próximos meses. Obra red de agua potable hacia el pedacito. La obra consiste con la colocación de cañerías de PVC clase 6 conjunta elástica en ambas banquinas de la ruta provincial 17 camino rural del pedacito a una profundidad de 1 metro 20. Los caños a colocar son de 90 75 y 63 milímetros de diámetro en una longitud de 7.800 metros a lo largo de esta obra realizaremos nada más y nada menos que 75 conexiones domiciliarias de agua para la localidad del pedacito para abastecer a las distintas viviendas del sector. Esta obra se encuentra presupuestada en 700 mil pesos de los cuales 250 mil será financiado desde el NOP Plan de Desarrollo Noroeste Cordobés y el saldo de 450 mil con el Fondo de Desarrollo Urbano el cual consiste en un préstamo que realiza el gobierno de la provincia municipios y comunas con dos años de gracia y descontados en cuotas de la coparticipación municipal mensual que percibe el municipio. Obra de pavimentación articulada de la calle Caseros el proyecto consiste en la pavimentación de la calle Caseros entre Ulevar Allende y calle Sarmiento la cual será revestida con un pavimento articulado consistente en adoquines de hormigón premoldeado se trata de una traza típica de la ciudad con bocas pendientes con los cotones cunetas construidas y que aseguran el escurrimiento y facilidad del acceso a propietarios y frentitas en toda su longitud esta obra también proviene del gobierno de la provincia de Córdoba esta obra se encuentra presupuestada en 230.543 pesos la cual será financiada con el Fondo de Desarrollo Urbano esta obra ya se han recibido los fondos y en los próximos meses se dará inicio a la misma Obra Badén de la calle Buenos Aires el proyecto consiste en la realización de un badén de hormigón en la calle Buenos Aires y Obispo Oro lo cual consiste en tareas de movimiento de suelo que permitirán la posterior superrasante compactación y construcción del badén de hormigón simple tipo H21 de 18 centímetros de espesor y su respectivo cordón vereda de 15 centímetros que se suman a los 18 centímetros de espesor que aseguran el escurrimiento y facilidad de acceso a todos los vecinos que acceden por esa vía a la localidad esta obra que proviene de la provincia de Córdoba se encuentra presupuestada en 410 mil y en 1475 la cual será financiada con fondos de desarrollo urbano ya se han recibido los fondos en los próximos meses y se dará inicio a la misma Obra Vía Blanca sobre el Boulevard Martín Allende el proyecto consiste en el recambio y colocación de 23 nuevos artefactos de iluminación vial LED marca FEM de la serie LF 400 de 50 a 40 watts con cuerpo de fundición inyectada de aluminio y refractor de policarbonato transparente inyectado al mismo tiempo se realizarán recambios de cables de alimentación de un tramo de 1.100 metros entre las calles Julio Arroca Julio Arroca y Gabriela Mistral además de mejoras en los tableros de alimentación esta obra se encuentra presupuestada en 400.335 pesos la cual será financiada con el Fondo de Desarrollo Urbano el cual consiste reitero en un préstamo que realiza el gobierno de la provincia con dos años de gracia y descontado en cuota de la coparticipación municipal que percibe en un municipio ya se han recibido los fondos y en los próximos meses se dará inicio a la misma obra vía blanca sobre la avenida Fulvio Pagana el proyecto consiste en la colocación de 20 nuevos artefactos de iluminación vial LED marca FEM de la serie LF 400 y de 190 W con el cuerpo de fundación inyectada de aluminio y refractor de policarbonato transparente inyectado al mismo tiempo se colocarán 800 metros de cable subterráneo de alimentación en las calles de Anfunes y Diagonal Reconquista que alimentarán a las 20 columnas que serán fabricadas en el taller de herrería municipal obra vía blanca sobre la ruta 17 el proyecto consiste en la colocación en la primera etapa de 20 nuevos artefactos de iluminación vial LED marca FEM de la serie LF 400 de 190 W con cuerpo de fundición inyectada de aluminio y refractor de policarbonato transparente inyectado se realizará un tendío de cable de alimentación de 1000 metros desde la intersección de la ruta 9 norte que alimentará a las 20 columnas que serán fabricadas reitero en el taller de herrería municipal este proyecto forma parte del inicio de fortalecimiento del paraje El Pedacito del programa Aurora se realizó la firma de un convenio con el Ministerio de Educación que permitirá la construcción de dos aulas en la escuela Bartolomé Mitri cuyo monto financiado por el gobierno de la provincia será de 1.080.800 pesos estos fondos los estamos percibiendo en el transcurso de los próximos días medio ambiente para el año 2017 un tema crucial para este año 2017 será el polo ambiental Villa del Totoral que comenzó y que no fue fácil la adquisición de un terreno ubicado a 6 kilómetros del pueblo para la formación del polo ambiental Villa del Totoral en el que se conjugarán un área natural protegida una ecogranja y una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos un espacio funcional educativo y recreativo en el día mundial del ambiente el 26 de enero el 26 de enero creamos el centro regional de planificación y capacitación ambiental en el que con mucha satisfacción el día de hoy se comienza a editar el primer curso taller gratuito de participación ciudadana llamado temas ambientales que todos debemos conocer 10 mitos verdades y dilemas ambientales que comenzará reitero hoy lunes a la hora 17.30 en el centro integrador comunitarios y hasta ahora cuenta con 50 inscriptos estamos realizando cuatro encuestas ambientales como lo dice y lo pide la ley 200 casos de temáticas ambientales generales de compromiso ambiental ciudadano de compostaje hogaraño y de agenda ambiental reitero como lo pide la ley de ambiente trabajamos en planificación de temas relativos a la separación de origen destinados a reducir el volumen de arribo a la futura planta de tratamiento y generación de posibles emprendimientos en reciclado de papel plástico vidrio metales en pequeño y gran volumen montaje de una planta de compostaje de residuos orgánicos y resto de poda recolección diferenciada de colchones neumáticos resto de obras y muebles desechados estamos generando gestiones tendientes a la formulación de un proyecto en el que haya garantizado las posibilidades de participación y respete absolutamente la opinión que optaron por involucrarse en el polo ambiental de Totoral vamos a hacer reitero vamos a hacer como lo dice la ley los ciudadanos de Villa de Totoral quieran en el polo ambiental Villa de Totoral para cerrar quiero ser muy claro en muchos problemas que nos quedan sabemos que estamos en deuda con muchos barrios y su problemática de calles casi intransitables y plazas que no faltan terminar y mejorar como así también alumbrado público pero quiero que sepan que este intendente va a hacer el mayor esfuerzo para resolver estos problemas aprovecho para contar desde hoy en Totoral el 37% está al día con sus impuestos un porcentaje alto si lo comparamos con otros años reitero el 37% está al día con sus impuestos un porcentaje alto si lo comparamos con otros años con otros años anteriores muchas cosas que hicimos y estamos haciendo se lo debemos a ese 37% que se llegó a la municipalidad y cumplió con su obligación de pagar sus impuestos y les pido al 63% que no pudo que nos acompañe haciendo un esfuerzo y cumpla con su obligación de pagar los impuestos para poder seguir haciendo obras y solucionando problemas en los distintos barrios de la Villa quiero manifestarles que todo lo que hemos hecho y vamos a hacer es porque este municipio administra sus recursos con la más absoluta claridad y responsabilidad porque son los recursos de todos los doctoralenses los que administramos y todo todo aquel que tenga alguna duda que se acerque a la municipalidad le vamos a evacuar cualquier inquietud que puedan tener también quiero manifestarles y pedirle a todos los vecinos que nos acompañen a construir una ciudad ordenada y limpia porque solo entre todos podemos hacer de doctoral un lugar de orgullo donde vivir les pedimos a los propietarios de terrenos baldíos que sean solidarios con sus vecinos reitero les pido a los propietarios de terrenos de terrenos baldíos que sean solidarios con sus vecinos y realicen desmalezado y limpieza de los mismos que saquemos la basura en los horarios que correspondan a cada barrio tanto en basura de domicilio como la que denominamos basura verde a nuestros empresarios de las distintas fábricas de doctoral que den y protejan los puestos de trabajo de nuestros jóvenes de Villa de la Villa que sabemos que son capacitados y responsables esto lo digo porque en los últimos días lamentablemente muchos jóvenes se llegaron con lágrimas en los ojos por haber quedado sin trabajo y es el Estado en este caso el municipio el que tiene que contener y acompañar pagar alquileres luz gas remedio y la gran angustia de quedarse sin trabajo quiero manifestar y ser muy claro a todos los vecinos y en especial a lo más humilde que jamás les vamos a dar la espalda a las necesidades que puedan estar sufriendo por eso es el esfuerzo que hacemos en áreas claves como son sala cuna el hogar de Villa el SIC y nuestro querido hospital a los queridos empleados de la municipalidad quiero decirles que reconozco el histórico atraso salarial que padecen por eso nos encontramos elaborando con mi equipo de trabajo una propuesta superadora que permita llevar tranquilidad a los hogares de nuestros trabajadores una propuesta que logre desandar años de actualizaciones insuficientes una propuesta que no ponga en riesgo la continuidad de los programas y los resultados que he mencionado con anterioridad sabemos que cuando el esfuerzo es compartido logramos consensos amplios estoy convencido que hemos hecho mucho que nos falta quizás más de lo que hemos realizado llevamos recién un año de gestión seguramente sin embargo todos los días me levanto con más ganas que nunca para cambiar nuestra realidad social generar oportunidades en nuestra comunidad solidaria e inclusiva comprometida en el desarrollo de su porvenir reitero sé que aún hay muchas tareas pendientes para consolidar esa visión sin embargo agradezco a Dios a mi familia a mi equipo de trabajo y a cada uno de ustedes por el apoyo que recibo diariamente para no bajar los brazos y sentirnos orgullosos de vivir en nuestra villa del Totorado por último voy a hacer mías palabras de mi querido gobernador Juan Esquiareti debemos desterrar la idea que mientras peor le vaya a mi adversario político mejor para mis intereses esa idea abonó muchas crisis que padecimos y tuvo siempre un único perdedor el pueblo como lo dije al principio si le va mal a este intendente le va mal a todo el pueblo de Totorado si le va mal a este gobernador le va mal a todos los cordobeses si le va mal a este presidente le va mal a todos los argentinos por eso les pido que sigamos trabajando juntos por un futuro para todos porque Totoral somos todos y la hacemos entre todos muchas gracias señoras y señores antes de no abierta las sesiones del consejo del grande periodo 2017 muchísimas gracias por la presencia de cada uno de ustedes que tengan buen día gracias